¡Buenos días! Muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es Ogla, Enesia Pérez, les acompaña en el día de hoy Gracias a ustedes que están a través de Teleradio América, Canal 45 y 12 Dependiendo la señal de su cable Por estar en sintonía fielmente a las 11 de la mañana en La Cosa Como Es con Edith Febles Que obviamente no está en el día de hoy Pero estoy como el programa de Eugenia Rojo Aquí estamos de nuevo, estamos aquí de nuevo como es el programa Y de verdad que agradecerles a ustedes que están en las redes sociales Porque la semana pasada no pude celebrar aquí que llegamos a los 100 mil suscriptores Y ya estamos por encima de los 100 mil en la plataforma de YouTube de Edith Febles Esto no quiere decir que va a dejar de compartir el canal Para que la gente se siga suscribiendo, al contrario Ahora la meta es seguir creciendo y que pasa Capaz de llegar hasta los 200 mil Usted que nos está siguiendo a través de su teléfono celular A través de la computadora Puede estar escuchándonos en la televisión Porque ahora mismo la televisión usted le conecta al YouTube Y lo puede estar viendo perfectamente Gracias por sintonizarnos Recuerde también compartir en las redes sociales de Arroba Edith Febles En Instagram, Twitter y Facebook Y por supuesto también acompañarme a través de mis plataformas Arroba Ogla Betiza en Instagram y en Twitter En el día de hoy hay muchísima información Sobre todo este operativo que llevó a cabo el Ministerio Público A finales de la semana pasada Denominado Operación Discovery Del cual le vamos a dar detalles Porque ya tenemos la solicitud de medida de coerción Y aquí hay informaciones súper interesantes De lo que ha dicho el Ministerio Público Pero antes de solamente decirles que el Presidente de la República Luis Abinader va a hablar a la Nación esta noche O sea, va a haber una transmisión a través de los canales Radio, televisión, redes sociales Como estamos acostumbrados El Presidente Abinader Ya esto sería una locución a 7 días 8 días De su rendición de cuentas En el Congreso de la República Todos estamos a la expectativa Que se le habrá quedado al Presidente O que anuncios va a hacer el Presidente en el día de hoy Que temas es tan interesante Sobre todo porque el Presidente de la República Se ha caracterizado por ser una persona De mucho acercamiento Los medios de comunicación De mucho abordar y hablar con la población Y hacerlo él de manera directa No utilizando mucho sus intermediarios Siquiera su vocero O el portavoz de la Presidencia Tanto ahora como cuando estaba Milagros Germán Así que el Presidente de la República Va a hablar Y otra información buena también que celebramos Porque ya todos sabíamos Que con relación al levantamiento de las medidas Por el tema del COVID Nos iríamos a la baja Y tal vez uno decía Bueno, si nos quitamos las mascarillas Puede ver que vamos a tener unos casos Que van subiendo Las estadísticas han dicho que no En este fin de semana Solamente 66 casos positivos de COVID Esto quiere decir señores Que estamos saliendo Estamos saliendo de aquí De la pandemia del COVID-19 Y eso es Hay que celebrarlo Porque no sé usted Pero yo me siento muy feliz De ya no estar usando mascarilla Lo uso claro En los espacios donde hay gente Muchas personas En las plazas En el vehículo En el transporte público Pero después de ahí No, cero mascarilla Así que Usted que no se ha vacunado Hágalo que todavía hay vacunas Hay vacunas disponibles Aunque estemos bajando De COVID De casos positivos del COVID Y retornando al plano Que ya les comentaba En el tema judicial Está la operación Discovery Que ustedes vieron Durante el fin de semana Que el ministerio público Detuvo En principio se hablaba De unas 38 personas Pero ahora tenemos Que hay unas 43 personas Mas 5 empresas Las que estarían siendo Vinculadas a esta red Que habría estafado Y habría Tenido activos Por mas de 100 mil 100 mil dólares 100 millones de dólares No 100 mil dólares Más de 100 millones de dólares Es el saldo Que el ministerio público A través de la operación Discovery Está diciendo Que los imputados Se habrían enriquecido Con esta cantidad de dinero La relación de los imputados Ustedes saben Que es un hecho Que se le vincula A red de ciberataques O ciberchantajes De extorsión Sextorsión Que también es El otro término Que se utiliza En este tipo de casos Para estafar a personas Sobre todo En los Estados Unidos Señores Esto es una pena Y ver Estructuras Como los call centers Que ustedes saben La función Que tienen estos Estos espacios Que es un tipo De zona franca Es un tipo De zona franca De las que tenemos En República Dominicana Que hay muchos Call centers Y en este caso Y en este caso Particularmente Del expediente Del expediente Porque también Vamos a conversar Nuevamente Con nuestro experto En ciberseguridad Que es Juan Matos Quien va a estar Con nosotros En el día de hoy Y vamos a comentar Este tema También vamos a estar Conectando a Santiago Con Indira Indira Vázquez Quien también es Una colaboradora nuestra Y nos va a hablar Un poquito Del panorama Y lo que está En el Tribunal De atención Permanente De Santiago Los Caballeros Donde en el día De hoy Se va a conocer O se fijó Para conocerse La medida de coerción En este caso Vámonos ya De inmediato El expediente Es muy largo Son 298 páginas No voy a poder Compartirlas con ustedes No las he leído Por completo Porque la mañana No me ha alcanzado Pero es un documento Que tiene Que tiene elementos Muy ricos Y que le da a usted Una panorámica De lo que estábamos Hablando Especialmente El Ministerio Público Ha identificado Tenemos ya Las personas Como los cabecillas De la red Ellos han puesto Textualmente Que una de las personas Que estaría imputada En esta red Lo han identificado El principal cabecilla Es Sucre Rafael Rodríguez Ortiz Quien es la persona Que ellos están imputando Entonces Pero vamos a irnos Al expediente No vamos a poner Las caritas Porque hay datos Personales Que nosotros No pudimos hacer No pudimos eliminarlo Y por un tema De protección De hecho Esto no No lo podemos hacer Entonces Vamos a irnos Ya directamente Y estamos empezando En la página 13 Del expediente Que es Dame un momentito Aquí se me Puso la La PC La página 13 Del expediente Donde el Ministerio Público Describe Y ustedes lo están Viendo en pantalla Junto conmigo Donde el Ministerio Público Habla de esta red criminal Ya les dije Que se habría Estafado a decenas De personas Con más de 100 millones De dólares La organización criminal Que el Ministerio Público Está investigando Junto con los organismos De Estados Unidos Principalmente Esta alerta Llegó en julio De 2020 De acuerdo Al Ministerio Público En julio de 2020 Llegó una alerta De la organización De la FBI En los Estados Unidos Los organismos De inteligencia Rastreando Esta modalidad De extorsión Dice El Ministerio Público Ha identificado Esta organización criminal A través de centros De llamadas Call Center Los cuales están Compuestos por diversas Personas Que manejan El idioma inglés Y la tecnología Yo en este punto Está dentro del expediente Y lo leí Dentro de los Reportes periodísticos Que se hizo En el día de hoy Es que lamentablemente Ustedes saben Que los call centers Tienen un público Mayormente Los dominicanos Que son deportados De los Estados Unidos Este es un escenario O una fuente De empleo Para ello Lamentablemente Según lo que He leído Hasta el momento Estas personas Que trabajaban Para estos call centers La mitad O más Son dominicanos Deportados De los Estados Unidos Es decir Ahí tenemos Un gran problema Y ustedes han visto Diferentes reportes En otros momentos Es una población Que nosotros tratamos De hecho De cuidar Porque no todo El que es deportado Es una persona Que se dedica A delinquir Lamentablemente En este caso Estamos teniendo Que la mitad Hasta ahora Del tema De los call centers Estarían vinculados A personas Deportadas ¿Esto por qué? Porque por un tema Del manejo Del idioma inglés El call center Esas llamadas Se hacían De República Dominicana A los Estados Unidos Es decir Que estaban hablando En inglés Tenían que tener Un nivel de fluidez Tenían que conocer El idioma Tenían que saber Qué lenguaje utilizar Para cada cliente Porque ustedes saben Que por ejemplo Como el español En el cibao Hay una forma Que se habla español Que ahí está El acento Y con la i De los cibaeños Pero está en el sur Con la l O la r Entonces así sucesivamente En los Estados Unidos Pues pasa igual El lenguaje callejero No es el mismo Del que se usa En los espacios formales Entonces Este es un público En los call centers Trabajan mayormente Personas Que vienen de portada De los Estados Unidos Jóvenes Que se dedican A estudiar idiomas Aquí hay muchísimas Personas en nuestro país Que aprenden El idioma inglés Y para el tema De la fuente de empleo Los call centers Son una buena Una buena casa Y en este caso Están haciendo Un daño Especialmente No solo a la población Deportada Que ya en sí Tiene un estigma Y arrastra Una condición Y un concepto social Sino también A las empresas Que se dedican A los call centers El ministerio público Detalla Y volvemos al expediente La misma página 13 Pero Que las estafas Los agentes Que se contactaban Con las víctimas Y los estafan Y los extorsionaban De conformidad A un guión Previamente establecido Por el propietario O el administrador Del mismo Otro elemento Y esto está En la página 14 En el punto 3 Que a mí me llamó Mucho la atención De lo que el ministerio Público relata En esta Solicitud de medida De coerción Es que a estas personas A ellos se les imputa También Y se les incautó Armas ilegales Y el ministerio público Está haciendo Un vínculo con ellos Con la La red criminal O lo que ustedes Conocen Como las pandillas Tradicionales Que conocíamos Anteriormente Hace ya un tiempo Aquí era muy fuerte Este tema Y el ministerio público Los vincula A la denominada Los trinitarios Ustedes ya conocen Y el que lo ha vivido A los que ha escuchado Sabe la denominación De esta pandilla Y el ministerio público Relata Que entre las cosas Que hacían Estos Estos Miembros De la red Que era A través de Estafaban a las personas Por llamada Utilizando subterfugios Como Las extorsión La intimación El envío De medicamento Utilizando delivery Usurpación De funciones De hecho De funcionarios De los Estados Unidos Como por ejemplo Se hacían pasar Por agentes De la DEA Robaban identidad Para compartirla Con los estafadores Y enviar dinero Utilizaban medios De movimientos Para estos capitales Utilizaban Las criptomonedas Como el bitcoin Según el ministerio público Hacían transferencias Espejo Que es lo que Una denominación Para el lavado De activos Enviaban remesas A través de De compañías Por ejemplo Como Caribe Express Y Western Union Entre otras Es lo que detalla Aquí el ministerio público Es decir Que ahí había Una estructura Muy poderosa Al punto De que Ellos Tenían Un líder Ese líder Tenía un intermedio Ahí hay unas denominaciones Que el ministerio público Lo habla Y lo voy a buscar Muy rápidamente Para compartirla Y decirle a ustedes De en que página Me refiero Con exactitud Vámonos a la página 16 Al casi final En la página 16 En el punto 12 Dice El terror psicológico Es un subgénero Que ha adquirido poder Por el daño causado Desde el parámetro Desde que apareció En la literatura El ministerio público En ese aspecto Ellos hacen referencia A que los imputados No solo Utilizaban el terror Y el miedo Para las víctimas Sino también Para los miembros De la organización Que eran parte De Que no eran Del mando intermedio Ni el alto Sino los de menor rango Era una forma De mantenerlos A ellos Bajo Bajo su misión De la estructura Y que pasaba En este caso El ministerio público Dice que esa red Estafó a cientos De personas residentes En los Estados Unidos Y movieron millones De dólares Producto de esa actividad Criminal Ellos portaban Almas de fuego De alto calibre Muchas de ellas Solo permitidas Para el uso De policías Y militares En el caso De la denominada UCI Que era lo que Tenía esta red Dice el ministerio público Colocaron millonarios Fondos en efectivos Que recibían De sus operaciones Ilícitas Como estafa internacional Y el tráfico de armas A través de empresas Dedicadas a los servicios De telecomunicaciones Teleservicios Teleatención Inmobiliarias Empresas de elaboración Y venta de puertas Y ventanas Y renta de vehículos Servicio de transporte De personas Intermediarios De venta de vehículos Servicio de tracking Vía GPA Servicio de chofer Personalizado A través de la producción De música Y el video Y de video Del género urbano A través de dealer Vehículos de lujos Fincas Prendas costosas Hablando de reloj Y cadenas Entre otras Es decir Que esa estructura Ese dinero Que según el ministerio público Que se habla De unos 100 millones De dólares 100 millones De dólares Calcule usted 100 millones De dólares De cuantos millones De pesos Estamos hablando Hoy día Si usted lo calculara A 54 A 56 Vamos a decir Que está el dólar El día de hoy Pues ya ustedes Se imaginan De qué cantidad De recursos Estamos hablando Si un millón De dólares Serían 56 millones De pesos Entonces Multiplique eso Por 100 Cuanto les da Serían unos 560 mil Millones De pesos No sé No soy muy buena En las matemáticas Lo reconozco Pero saque usted El cálculo De la cantidad De recursos Y una de las maneras Que el ministerio público Pudo darse cuenta De cómo Esa red Se Mofaba Públicamente Exhibía dinero Hablan mucho De complicidad Con las autoridades Estamos esperando Que en este caso Entonces Se identifiquen A los policías Militares Autoridades De diferentes Índoles Que estarían Encubriendo Esa red Porque el ministerio Público De hecho Señala Que uno De los imputados Había estado Detenido Y que esa persona Gracias a ese Tráfico De influencia O a ese tráfico De impunidad Que tenía Salía fácilmente De las cárceles Entonces Que había una combinación Y eso es lo que El otro punto Que hay que identificar Cuáles actores Cuáles autoridades Estarían respaldando Esta red Que está operando Y que pudo movilizar Señores 100 millones de dólares En República Dominicana En menos de dos años Porque estamos hablando Bueno En menos de dos años Fue la denuncia No sabemos con exactitud Cuando empezó Pero sí Que el detonante Fue De hecho Cuando las ayudas sociales En los Estados Unidos Se pusieron Para las personas Que estaban resguardadas En casa Con motivo al COVID-19 Ustedes saben Que la cantidad De recursos Que dio el Estado Para que la gente Se quede en su casa Entonces Eso Eso hay que Hay que verlo Y me voy a ir Muy rápidamente Porque yo sé Que no tengo mucho tiempo Porque en el otro bloque Vamos a hablar con Indira Y vamos a hablar Con nuestro experto En ciberseguridad De los elementos Que el Ministerio Público Presentaba Y yo quiero Yo quiero Que ustedes vayan Y vayan Conmigo a un video Que preparamos Y que tenemos Para que usted vea Cómo era Una parte De Porque esto fue Un live Que hizo esta persona Y que el Ministerio Público Lo tomó de ahí Que lo tomó De punta de lanza Para empezar A identificar Dónde eran Las otras cosas Pero cómo Exhibía dinero Y las condiciones En las que estaba Esa persona Ahí Ese chico A él Se le Autodenominaba La válvula Que es Quien el Ministerio Público Ha identificado Pero yo quiero Que usted vea El video Y luego Le voy a decir De quien se trata Ahora voy a llamar Es la directiva ¿De qué coqui? Es la directiva Es que yo lo fabrico Venga Es para mi menka Mira, mira, mira ¿Se van a hacer que ya? ¿Qué? Pásame su celular ¿Se van a hacer que ya? Oye, yo me quillo con ustedes Que yo me quillo Espérate Que yo me quillo Pásame el iPhone 11 Ahora Pásame el iPhone 11 Yo me quillo No, eh Aló Aló Mi menka Hola, mi menka Soy yo la directiva Amartito Válvula Barchemón Má huevo Má huevo Má huevo A ver A ver A ver A huevo Este es un palo La directiva Esa persona Que ustedes ven Con esas manillas De dos mil pesos Exhibiendo Esto fue en un live Que el Ministerio Público Lo tiene dentro De la medida de coerción Exhibiendo Esa cantidad De dinero Y que se dice La directiva La directiva Según el Ministerio Público Era una de las De los nombres Que tenía esta red En las redes sociales Para captar A jóvenes O a personas Que querían Dedicarse al negocio Es decir La directiva Era el nombre De la estructura Y ese joven El que aparece Exhibiendo El dinero Se llama Pablo Miguel Balbuena O Pablo Miguel O Miguel Ortiz Alias La Válvula Ese es el nombre Que el Ministerio Público Ha identificado A esta persona Y que fue Con quien empezaron En principio A identificar A buscar Porque en ese momento Cuando reciben La alerta De los Estados Unidos En el año En julio De dos mil De dos mil Veinte Específicamente Entonces reciben La alerta De los Estados Unidos Y se dedican A investigar De quien es Y empezaron A buscar Precisamente En sus redes sociales O sea Eso no estaba En otro O sea Eso no era Oculto No Eso era Un live De Facebook De la plataforma Facebook Que está ahí Todavía Porque ese video Está captado Nosotros lo sacamos De ahí Entonces En ese live Él estaba exhibiendo Eso es un live Que dura como una hora Y algo Más o menos Nosotros sacamos Este pequeño fragmento Porque el tiempo No nos daba Siquiera Para verlo completo Pero esta persona Ostentando La cantidad De dinero Y dice El ministerio público Vámonos a la página Veinticuatro Si lo tienen conmigo Para hablar Del señor Pablo Miguel Balbuena O Miguel Ortiz Y o La válvula Que dice la procuraduría Tras un requerimiento Marcado con el número Emitido por la Por la oficina De agregado De la embajada De los Estados Unidos El 13 de julio De 2020 Contra la red De red De civil crimen Transnacional Dirigida por este Porque se tenía entendido Y se creía Que él era El director De esta De la red Quienes son Los propietarios De centros De operaciones Para la emisión De los hechos ilícitos De la guayiga De Pastor de Santiago Dice Dedicándose Al fraude financiero Y enriquecimiento Ilícito Extorsión Estafa Avía telefónica Con llamadas Inteligentes Aplicaciones De redes sociales En la República Dominicana Y hacia los Estados Unidos Entre otros países Así como el blanqueo De capital Obtenidos De estas actividades Ilícitas En un complejo De sistema En un complejo Sistema De lavado De activos En la página 25 Sigue describiendo Que los organismos De seguridad Del estado En el proceso De análisis De las maniobras Fraudulentas Ejecutadas Por la citada Organización Criminal Han detectado Que el modo Operandi De uno De los imputados Especialmente Pablo Miguel Balbuena Dentro de los cuales En calidad De cibercriminales Contactan A sus víctimas Desde República Dominicana Y hacia Estados Unidos Con la utilización De computadoras Donde utilizan Un programa Que les permite Bloquear La IP Para realizar Las estafas Utiliza Una aplicación Para realizar Las estafas Como el Marcador BC El cual Selecciona Automáticamente Un número De teléfono Para generar Una llamada Ese aspecto Yo lo voy a dejar Para hablarlo Con Juan Matos Quien es que conoce Como es que se hace Que se bloquea Una imagen O una señal Porque yo Estando aquí En República Dominicana Pero no le aparece Mi ubicación A las otras autoridades Ahí hay una Hay un gráfico Que ustedes están viendo Esa persona Se llama Genaro Antonio Herrera Que fue uno de los También Que es parte De la red Que el Ministerio Público Ha identificado Y ellos hacen Un mapa O un Un diagrama Para establecer O sea Quienes dependen De uno o de otro La cadena de mando Yo les explicaba Que hay una cadena De mando Que está dividida Por cuál es la función Que hace cada uno En la página Vamos a ir Pero ya Vamos a tener Que irnos a la pausa Y luego entonces En el transcurso del programa Yo voy a seguir Presentándoles Lo que dice el expediente Con relación Precisamente A ese modo operandi De esta red criminal Que usted Usted no se imagina Las dimensiones Que tiene Y la cantidad De recursos Y personas Que a través De ellas Se han Estafado Es una pena Pero qué bueno Que se hagan Investigaciones De ese nivel En República Dominicana Y que nosotros Estemos llegando Al momento En que decir Qué bueno Que se está haciendo Un trabajo como este Vámonos a una pausa Regresamos al regreso Para ver con Indira En Santiago de los Caballeros Y también Con nuestro invitado Juan Matos Quien es experto En ciberseguridad Fátios Fátial Yo Jajuku Yo 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 Yo